Era precisa, se ha organizado, persiguen a los delincuentes, nos avisan, han detenido rateros, han detenido gente que se roba un vehículo, o sea la gente está colaborando enormemente. Obviamente que la autoridad lo que está haciendo es capacitarlos. Yo he levantado mucha polémica con ese asunto de las pistolas, lo vamos a seguir haciendo. Es la única forma que los delincuentes tengan miedo, los delincuentes también tienen miedo, o no, son de Venus, son de Marte, ¿dónde son? Son de aquí. Entonces, si los delincuentes tienen miedo, la población va a tener valor. Y si la población tiene valor, logramos ganar la batalla. Tampoco se los voy a decir.